Tipos de relaciones tóxicas y cómo identificarlas. Acompáñame. Espero que se encuentren bien, sonriendo, con unos pensamientos positivos, con unas emociones balanceadas, sanando siempre en equilibrio, buscando ese equilibrio. Yo soy Cristina, me da mucho gusto saludarlos. Gracias por estar ahí, gracias por cada uno de sus mensajes. Me pueden encontrar en el Instagram y abajo están todas mis redes sociales. De verdad, siempre es un gusto recibir sus saludos. Y vamos a recordar lo importante que es el tener una alimentación sana, el mover el cuerpo, esos pensamientos positivos y cuidar las emociones, porque nuestra salud depende de todo esto y va a ser una verdadera salud, una salud consciente, una salud holística. Hoy vamos a platicar acerca de los tipos de relaciones tóxicas y algunos tips para poder identificar este tipo de relaciones. Vamos a recordar algo muy importante. Cuando estamos con una persona por conveniencia eso tarde que temprano va a fracasar, se va a terminar. Llámese conveniencia emocional, conveniencia financiera, conveniencia mental, conveniencia sexual. A veces las personas se enganchan en relaciones porque encuentran alguna seguridad emocional, seguridad mental, seguridad sexual o seguridad financiera. Si las personas están con alguien por algún tipo de esta conveniencia, no, eso no es real y tarde que temprano va a fracasar. Por eso es que hoy en día hay tantos divorcios, de cada 10 matrimonios, 8 terminan en divorcio. ¿Por qué? Porque las personas no son conscientes de sus decisiones. Y para ser conscientes nos tenemos que autoconocer, ir hacia nuestro interior para ser auténticos, para ser reales y tomar decisiones verdaderas. No es justo entrar a una relación por alguna conveniencia, porque eso es artificial, eso va a ser poco durable, está condenado al fracaso. Es cuestión de principios, es la realidad. Tipos de relaciones tóxicas. La relación tóxica que incluye el menosprecio y la denigración. Aquí es cuando de plano estamos con una persona que siempre nos menosprecia, nos minimiza, nos hace sentir inferiores a nosotros, a nuestra familia. Es una persona que siempre hace críticas destructivas, ya sean críticas a través de la broma, pero entre broma y broma la verdad se asoma a través de sarcasmos o te lo digo por tu bien. Las críticas nunca son algo positivo. Los juicios sobre nuestra personalidad, sobre nuestras competencias, sobre nuestras inclinaciones, esas críticas destructivas que incluyen todo esto que les menciono, jamás son algo positivo. Miren, yo no sé si se acuerdan, porque aquí en el canal hice un video de por qué terminé con mi ex o algo así le puse. Este individuo se llamaba o se llama, no sé si siga viviendo, Roberto de las Fuentes Fluidas, así le pusimos, pero bueno, en realidad no tiene nada de fluido. Bueno, el caso es que esta persona, como tiene una baja autoestima en realidad, esta persona como está muy inconforme, está muy frustrado con su vida, siempre remetía hacia mí y criticaba mi cuerpo, criticaba mis gustos, criticó hasta mi forma de vestir y muchas cosas que no venían al caso. Obviamente la relación terminó y fue lo mejor que pudo haber pasado. Jamás permitan que una persona las esté menospreciando o minimizando. Ustedes no merecen a alguien así. Una persona así merece estar fuera de nuestras vidas. Y vamos a recordar que las personas criticonas, las personas así, son personas que tienen una autoestima súper baja porque están súper frustradas con su vida. Miren, en el caso que les comento, este ex, Roberto de las Fuentes Fluidas, Roberto de las Fuentes Pantanosas, dos divorcios llevaba en su vida. Tenía un hijo producto de una aventura con una edecam, pobre muchacha, que cayó en sus redes, no sabemos qué mentiras hubo ahí, qué desbarajuste hubo ahí. El caso es que hay un niño que está sufriendo esta situación. A mí, la verdad, pues si ya lo veo así, eso era negativo para mí. A mí no me va a traer nada positivo estar con una persona con dos divorcios, que deja hijos regados, malviviendo, qué clase de valores son esos. Debemos de analizar y profundizar. Cuando estamos desesperados de amor, cuando tenemos una baja autoestima, una carencia afectiva fuerte, nos conformamos con lo que sea porque no sabemos estar solos. Y agarras lo que sea. Y esas son las consecuencias de entrar con gente mediocre, de conformarse con personas que están en otra vibración que no va con la de nosotros. Si tú eres una persona que se cuida, que ha tratado de llevar su vida en una dirección, cuidando, de no regarla, de no dejar hijos por ahí, de ir a lo mejor que se pueda, no bajes tus estándares y no permitas este tipo de actitudes tóxicas. La intimidación y el control mediante el mal carácter. Esas personas que se ponen furiosas y que pueden permanecer enojadas por días únicamente lo hacen para ejercer control y que tú entres en un estado de que ¡Ay! No voy a decir esto porque se ve a enojar. ¡Ay! No voy a hacer esto porque se ve a enojar. ¡Ay! Este... ¡Ay! Y entras en ese estado y terminas anulándote completamente a ti. Esta persona tiene problemas. Desechala de tu vida. No cargues con eso porque únicamente te va a llevar a un deterioro emocional y te va a llevar a perder tu personalidad. Te va a llevar a perderte a ti mismo o a ti misma. Si se enoja, pues que se enoje y que se vaya. Tú eres como tú eres. Tratar con respeto a las personas, sí, pero no bajes tus estándares y no cedas a tus límites. Siempre ese amor propio primero. Esas personas que siempre se enojan están chantajeando emocionalmente, están manipulando emocionalmente. No lo permitan para nada. Si se enoja, ignóralo. Habla con esa persona y pon tus líneas bien puestas. No temas jamás a perder a una persona porque por no perder a alguien te vas a perder a ti. El que siempre o la que siempre te hace sentir culpable de todo. La inducción de culpa te hace sentir culpable de su sentir. Me siento mal cuando tú dices esto. Me siento mal cuando haces aquello. Me siento mal por esto y por esto. Yo estoy de acuerdo. Debemos de ser respetuosos y debemos de fomentar que nos traten con respeto en todo momento. Pero ya estas personas que empiezan con esos chantajes de que tú tienes la culpa de que yo me sienta mal. Tú tienes la culpa de que yo me enferme. Tú tienes la culpa de esto y del otro. Les voy a decir algo. Nosotros no somos una parte de Dios. no somos parte de la creación. Nosotros tenemos la habilidad creadora. Nosotros somos Dios. Nosotros somos el universo. Así que si te sientes mal es porque así uno lo 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 fomenta, lo crea. Si nos enfermamos ya hemos hablado aquí en el canal de física cuántica. Todo es energético. Si no cuidas tus alimentos, si no cuidas tu cuerpo, si no cuidas tu mente, pues tarde que temprano se va a dar el desbalance energético y puede pasar algo. Uno mismo se enferma, uno mismo se cura. Así que a estar bien conscientes. Y eso de que las culpas es tóxico definitivamente. No tomar en cuenta al otro. Esas personas que luego son muy independientes, que se les olvida que están en pareja o que nada más cuando les conviene tienen pareja, esas personas que luego planean un viaje y no te toman en cuenta o que hacen alguna compra importante y no te toman en cuenta, también esto es tóxico porque estar en una relación de pareja es pasar del yo individual al nosotros y si lleva su proceso porque las relaciones el amor se crea, se va construyendo y es despacio. No construimos una casa en un día ¿verdad? Tienes que ir seleccionando la pintura de la casa, el material que quieres para cierta habitación, las molduras, lo mismo con el amor, se va creando. Esas personas que no comparten su día a día o que hacen cambios importantes sin consultarte, pues también son tóxicas porque estar en una relación es para compartir, es de dos, entonces mejor esas personas que son tan independientes y que no respetan el nosotros, pues mejor que continúen su camino individual, de una manera individual, no permitas que te anulen de esa manera. Todas estas actitudes tóxicas, lo único que hacen es anular. La actitud utilitaria, solo uno de las personas, solo una de las personas tiene beneficios, es una relación por conveniencia, solo se usan a las personas, solo una persona es la que se complace y el otro tiene tanta baja autoestima que se permite ser utilizado. Estas actitudes utilitarias son muy comunes de los narcisistas y de los psicópatas te usan y te usan y te usan a su conveniencia hasta que ya no eres útil. Esa persona que se acerca a ti por dinero, por ejemplo, cuando ya no obtiene dinero, solo se va a ir o sola se va a ir porque únicamente está ahí para obtener un beneficio, es una actitud utilitaria. Esto es algo tóxico porque el día que te enfermes te va a cuidar esa persona que nada más te está usando conozco muchos casos así. Mucho cuidado con los narcisistas y los psicópatas. La actitud posesiva. Esta es una persona que siempre te quiere controlar a dónde vas, con quién vas, hasta te puede seguir, hasta te puede poner un GPS en tu vehículo, te puede checar tu celular, quiere tener acceso a tu celular, checarte quién te llama, quién te mensajea, quiere controlar cada aspecto de tu vida y algunas personas pueden ser tan controladoras que ya entran en tu aspecto personal, cómo te vistes, cómo te peinas, son personas que ya hasta quieren controlar eso. Amor propio. La persona que nos quiere nos va a aceptar y va a potenciar nuestras capacidades, jamás las va a destruir. Ya lo hemos dicho mucho aquí en el canal, amor propio. Si tú tienes una baja autoestima, vas a agarrar lo que sea por una necesidad, por una carencia, te vas a conformar con lo que sea por según tú no estar solo y puedes llegar a hacer cosas tan denigrantes por mantener a una persona a tu lado. No lo hagan. El que se quiera ir, abran la puerta y a estas personas tóxicas entre más lejos mejor. Tú no tienes por qué estar aguantando. Una relación es una elección, jamás una obligación o sacrificio y cuidado con esos desbocados, desbocadas que te conocen y luego, luego se quieren casar. Eso es muy común de psicópatas y de narcisistas. ¿Por qué? Porque no están interesados en ti y en tu persona. A ver, ¿por qué en tres meses una persona se va a querer casar contigo? A ver, ¿por qué te conoce? ¿Sabe en realidad toda tu infancia? ¿Sabe en realidad qué te gusta comer y qué no? ¿Sabe cómo tomas el café? ¿Sabe cómo te gustan los huevos o los blanquillos? ¿Sabe si comes carne de puerco o no? ¿Sabe cuál fue el peor ridículo de tu vida o en tu adolescencia? ¿Sabe cuál es el recuerdo más bonito de tus abuelos o de tus padres? ¿Sabe cuál es el lugar de sueño para ti o tus vacaciones soñadas? ¿Cómo una persona que recién conoces se quiere casar contigo cuando ni tú la conoces ni esa persona te conoce? Las personas que llegan así se están moviendo por la carencia por la conveniencia quiero obtener algo de ti miren a mí ya me ha pasado este tipo Roberto de las fuentes pantanosas luego luego se quería casar conmigo en un inicio su único interés era económico y cuando vio que aquí no iba a haber eso para él se retiró y fue lo mejor porque aparte su vida pues realmente divorciado dos veces con hijos uno disque planeado y el otro pobrecito hijo malviviendo realmente fue lo mejor son los valores de esa persona que son muy distintos a los míos ese tipo cuando vio que no podía sacar dinero se retiró y realmente el estilo de vida que él tiene era muy distinto a mi estilo de vida sus valores mis valores bye diferentísimos su educación y mi educación diferentísimo o sea todo muy diferente este tipo se mueve por la carencia y por eso es que no le han resultado sus relaciones lo repito si tú te mueves desde la carencia vas a entrar a una relación por necesidad por conveniencia y eso está destinado al fracaso por eso nos tenemos que autoconocer y poner nuestros límites no permitamos las relaciones tóxicas desechemos a toda esa gente tóxica y ya les di aquí unas pautas unos tips no sean una estadística más a lo que les dije de que de cada 10 matrimonios 8 van a terminar en divorcio y aquí ya pueden ver los motivos las razones cuídense muchísimo les mando muchos besos que estén súper bien mucha paz para su vida mucha luz para su camino de alma mucho amor para nuestro corazón cuídense mucho estar en una alta frecuencia en todo momento hasta la próxima hasta la próxima un saludo un saludo Gracias.